Hola a todos, pues nada, aquí estamos de nuevo en otro directito más Si me veis un poco rara hablando es que estoy intentando hablar un poquito bajito porque Camus está dormido Y nada, vamos a empezar con el Cibrepan 2077 La verdad es que yo no le tenía grandes esperanzas a este juego No es que no le tuviera grandes esperanzas, sino que como lo anunciaron hace tanto tiempo Y han dicho, le han dado tanto bombos, ha atrasado tanto Como que le perdí las ganas, ¿no? Y no sé, hoy cuando hemos ido a recogerlo, hemos ido a recogerlo con un amigo Y la verdad es que tenía tanto nuestro amigo como Camus tanto hype que me lo han pegado un poco Entonces pues nada, quiero probarlo Y nada, no he querido ver nada del juego, sé muy poco, muy poco, muy poco Y no sé, bueno, me quería leer un libro que traía que era como un pequeño lore de todo lo que es La ciudad del juego y demás y demás, de Night City Pero no me ha dado tiempo porque he estado estudiando toda la mañana y demás, así que no me ha dado tiempo Pero bueno, vamos a leer esto Ah, vale, estás despierto Yo hablando aquí bajito, para que no te despertaras Estaba aquí hablando bajito Y te has despertado ya, ¿no? Hola, CiberGordy Vale, hey Chumba Para que Cyberpunk 2077 y sus futuras expansiones y contenidos sean lo mejor posible Nos gustaría pedirte permiso para recabar y procesar la analítica de datos Incluidos los informes de errores y las estadísticas de juego generales Tus datos se enviarán... Por cierto, no sé si lo sabes, Camus Cuando he encendido la kickbox Se estaba actualizando el Immortal Fenyguer Rising No sé qué mejoras o qué es lo que trae a la actualización Pero se estaba actualizando Vale, estos datos se envían de forma automática a través de internet Y siempre se lanzan 100% anónimos Puedes optar por no hacerlo en cualquier momento Vale, pues sí, estoy de acuerdo Vale, vamos a hacer lo que ha hecho Camus Que eso sí... Creo que era Vale, volumen... Todo esto creo que está bastante bien, ¿no? Silenciar el sonido de atención Vale, esto creo que está bien En cuanto a controles Creo que también está bien A ver, jugabilidad Vale, esto creo que también está bien Vale, aquí es donde empieza Granulado de película ¿Qué fue lo que me dijiste, Camus? ¿Que quitara estas cosas? ¿O que las quitara o que las dejara puestas? Vale, aquí lo vamos a poner... ¿Tú no estabas dormido? Todo esto lo apago, ¿por qué? Bueno, si quieres ponerle a una película Pero para que se te vea más nítido todo Para que se te vea más nítido todo Vale, y el rendimiento, ¿no? Si lo quieres con 60 FPS El rendimiento Si lo quieres con... ¿Qué sé? O va a tocar mejor en textura y mejor... En calidad Vale Mejor calidad, calité Voy a ver, pica ahora... Vale, y después... Modo de cifra de daño Datos de daño adaptativos Amenazas de daño Amenazas de daño Minimapas Barra de salud Barra... Botones de acción Registro de actividad Vale, ¿dónde estaba lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo del streamer Ah, vale, aquí, aquí Vale, censurar de nudos Pero lo de streamer no lo veo Sí, eso Y en sonido lo de... Está apagado, ¿no? Sí, está encendido Ah, vale, claro Desactivo Vale, pues ya está, ¿no? No tengo que tocar más nada, ¿no? Vale, por gracia Vale, pues listo Vale, y como continúo Ah, vale, ya está Cerrar, ¿no? Vale Vale, pues nada Venga, vamos Nueva partida Yo lo voy a jugar en normal Yo paso de difícil ni nada Yo en normal Vale, y aquí está Eh... Mierda, ya he tirado Ya he tirado esto Es que no, no, no Como he venido, ¿eh? Es que soy un desastre aquí Listo, ya está Vale Eh... Aquí están las tres... Las tres clases que hay para iniciar Selecciona el pasado de V En función del pasado escogido Cambiarán algunos eventos Y opciones del diálogo del juego Vale, tenemos nómada Que creo que es el que más me llama la atención Recorrer los bandas Saquear vertederos Asaltar gasolinera La vida en la carretera Nunca ha sido sencilla Pero crecer como nómada También tiene sus ventajas Eres una persona honesta Íntegra Y defensora de la libertad Esas son unas virtudes Que no abundan en Night City Y ni mucho menos Se pueden comprar Vale Este me llama mucho Busca vida Dicen Que si quieres comprender Las calles Debes vivir en ellas Bandas Fixers Muñecos Camellos de poca monta Ellos han sido tu familia Aquí espera la ley de la selva Los débiles deben servir a los fuertes Esa es la única ley De Night City Que te queda por Infringir O es Infringir Vale Me sigue llamando Más nómada Y después tenemos Corpo Pocos abandonan El mundo de las corporaciones Con vida Y menos aún Con el alma intacta Tú eres una de esas excepciones Has manipulado la regla Has hecho chantaje Y has usado la información Como arma El juego limpio existe Solo están los que ganan Y los que pierden Vale Me sigue llamando Mucho más nómada Me imagino Que si me gusta mucho El juego Pues me lo jugaré Con otra clase De Con otro tipo De inicio Vale Vamos a hacer chica Por supuesto Me traigo hoy Un monster Porque hoy Hemos dormido un poquito Regular Y estoy un poco cansada Pero bueno Vale Preajustes Esto de preajustes ¿Qué es? Y como me giro Ah vale Con el TLB La verdad es que así Me mola Lo que no entiendo O sea Así también está guay Estos son como Como menos robóticos A más robóticos Es lo que creo Que estoy O son como Predefinidos Ah Esto es aleatorio Ah Esto es un predeterminado Vale Pues vamos a empezar Desde el principio Vamos a pensar Desde el principio Tono Vale Tono de piel V está guay Vale Tono de piel Yo soy UV No 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 Ah coño Tono de voz Vale Yo soy UV Femenina Femenina Tono de piel Yo soy bastante blanquita Bastante Bastante blanquita Así que Esto es como Tira un poquito Arrosado Esto es como Tirando arrosado Y esto es como Tirando más lento Yo lo voy a poner este Que tira así Como arrosado Vale Después tenemos Tono de piel Tipo de piel Ah Tú que rara No sé No sé como tengo El tipo de piel Creo que me voy a quedar Con esta No sé Un tipo de piel Normal ¿No? Vale Después el peinado Uff Hay Hay muchos peinados Ay Dios Calva Calva Este 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 me gusta La verdad Ay Conche Es que Es que Me lío Este Es muy parecido A como Yo Más o menos Soy Porque yo Muy pocas veces Me peino No Este no me gusta No Aunque este Este también está guay Madre mía Hay un montón De peinados Y este Este me mola También Este está guay A ver A ver Creo que me voy a quedar Con el Del pelito al lado Me parece O Este No sé Este Hola Tokio Ay No sé Que peinado Ponerme Creo que me voy a poner El del Pelito al lado Me ha gustado A ver No No pero Hay concheles A ver No Es que este Este me gusta Estoy entre Este Que es el uno Vale Entre este Que es el uno O O este Que es el tres Cuau gusta más Espérate creo que había otro Que me molaba No O este El uno El tres O el once Cuau gusta más No sé Creo que el que más me gusta Es El uno Es que no sé El uno me gusta El tres también está guay Eh Pero este mola Me parece como muy Futurista El uno Que si Me mola Porque es como más Futurista Vale Color de pelo Color de pelo Este mola Eh A ver Como voy para abajo Pues solo hay estos Solo hay estos Uff Como mola Tú te pusiste El degradado Los degradados Están chulos Me gusta este Uh Este también está guay O este Este también está chulo Me gusta este El moradito Aunque este Este también está guay Eh Mira estoy entre este O sea Este naranjita Raro A ver Y este Este como es O sea Este también mola Eh Jope Me gustan todos Yo Yo porque soy muy indecisa Y no me atrevo Poner los pelos de colores Pero tengo ganas De hacerme algún día Un cambio Y ponerme los pelos así Guay Fantasía A ver Estoy entre este El moradito Vale Este Naranjita Raro O el azul ¿Cuál gusta más? Creo que quizás El que más me gusta Ya Ya lo he censurado TDM Lo he censurado Ay No sé Cual me gusta más El rosa El rosa Está guay ¿No? Le pongo una pezonera O algo ¿Cuál gusta más? A ver Este Este me mola Este El rosita O este Lleva micia Desde que se fue Sandra En serio Pues andando descansado A hoy El morado ¿Te gusta? Venga Pues vamos a ponernos El morado El morado Mola la verdad Venga Morado Morado Eh ¿Qué más? Ojos Ojos Cansados Como yo Dios Que cantidad De ojos Mira Estos son unos normales El dos Vamos a quedarnos ¿Vale? Ha descansado O sea Que ha tenido que ir A trabajar ¿No? Personaliza El ojete Tío Que guay Lo del Me gusta el dos ¿Eh? Por ahora Va ganando el dos O a ver este No Estos son demasiado Separados ¿No? Estos son como Un poquito Biscos ¿No? No Los ojos Los ojos Son un poco Raros ¿Eh? O este Este también está bien ¿No? El doce Dios Pero es que cantidad De ojos Vale El dos O el doce Creo que me Creo que me A ver Dos o doce A ver Donde está el doce No Creo que Creo que El dos Es más El dos Es más normal ¿No? Sí Venga Nos vamos a quedar Con el dos Vale Color de ojos Madre mía Loco Uh Ensangrentados En serio Madre mía Kawaii Así es Kawaii No hombre Nos vamos a poner Unos ojos Medio normales ¿No? Nos vamos a ir Con los ojos Cora Uh Morados ¿Nos los ponemos Morados? Me he dado cuenta De que en mi caso El brillo estaba Bastante más bajo De lo que debía ¿Qué os gusta más? ¿Morados o azules? ¿Morados o celestes? Ostras Morados Mola ¿Eh? Morados Mola mucho Morado Venga Nos quedamos morados Morado Mola Ay No me gustan Los ojos A ver Espérate A ver Espérate Eh Ojos A ver El 12 Tía Espérate Aléjate Venga Este Esto me gustan más Que los ojos Son un poco raros ¿Eh? La chica Twitch Si Yo quiero ver Tu personaje Vale Las cejas Sin cejas ¿Te imaginas? Las cejas No sé Unas normalitas Espérate Pero les voy a cambiar El color Porque las tiene Muy claras Vamos a ponerla Un momento Negras Uh Vale Estas me gustan Las 8 A ver La 1 La 1 También me molan La 8 O la 1 Me voy a quedar Con la 8 Vale Y el color ¿Qué color Le ponemos Rosa? Uh Hostia Tu Rojas Molan ¿Eh? Nos las ponemos rojas Rojas Volan Sandra Sandra no está Pero le viste En su Lo viste En su foto Chichi What? ¿Os gustan las cejas rojas? A mi me molan Rojas o verde Rojas o verde Rojas ¿Os gustan las cejas rojas? ¿O es la chichi? Madre mía Un corazón Yo quiero hacerme el chichi de corazón Bueno, bueno Ya Ya, bueno Cuando acabe el stream Me hago el chichi Se ve guay ¿Verdad? He vuelto a caer esto Bueno, seguimos Te acabo antes de enseñarme El chichi El foto chichi De Sandra Vale Tío Me está a mi molando esto Vale Cejas Color de cejas Lo tenemos Nariz Nariz Que fea esa Vale Once Madre mía Hay muchos narices Coño Esa salada Saleada Esa es demasiado Respingona Yo creo que Esta nariz Se parece a la mía Porque la mía Es gordota Pero no sé La mía Es como muy finita Por aquí Y ahora por aquí Gordota No sé Qué nariz Ponerle A ver Echa La nueve Yo creo que la nueve Está bien Pero vamos a ver La nueve O la doce También está bien Estas están como dobladas Estas son muy feas Vamos a ponerle la No, no Para ti Yo me he comido esta mañana un montón Vale Pues la doce Ahí La nueve Vamos a poner la nueve Ahora La nariz La boca Yo la tengo así Porque tengo Los labios de arriba Muy finitos Y los de abajo Los tengo un pelín más gorditos Catorce Oye, esta no Que tiene cara de asco Madre mía Ahora yo la veo rocal Mira, esta no Mira, esta no está mal La dos La dos O la cuatro Son así muy normalitas No, esta ya la hemos dicho Creo que me ha gustado La cuatro Venga, sí Le vamos a poner la cuatro Tiene un aire ¿Un aire a quién? A mí no A ver Vamos a ver Vamos a ver El personaje de Adri Madre mía Oye, pues está chulo, eh Está muy chulo Un fucker dice Está muy chulo El personaje La verdad Vale Boca la tenemos Mandíbula Mandíbula Yo la tengo así Finita Vamos a ponérnosla así Como yo Finita Esta me gusta La catorce me gusta O la dieciséis La dieciséis está bien también A ver Creo que la dieciséis me gusta Madre mía Llevo Llevo veinte minutos Veinte minutos Haciéndome el personaje Está súper guay Tío Vale ¿Cuál hemos dicho? Hemos dicho la catorce ¿No? Si creo que la catorce Es la que más me gusta Vamos a dejar la catorce A ver las orejas Madre mía Pero es que todavía Me cae un montón Orejas las que tenía Me gustaban La catorce Estas son un poco raras La verdad Puedo cambiar Ahora si le doy a este Ah bueno La cicatriz Eso la puedo cambiar luego ¿No? Es que no me gusta En este lado Porque se me ve Justo donde tengo El corte del pelo Me imagino que la cicatriz La podré cambiar luego ¿No? Oye pues Estas son moni Uy no no Son feas Son feas Y estas son de soplillo ¿No? A ver Mira La dos no están mal ¿No? Pero creo que me gustaba Más la catorce Que es la que tenía O la nueve He visto por ahí la nueve La nueve La nueve La nueve Me gusta Pebe Escoba What the fuck Vale Aquí está el cyberware Que el cyberware Es el aparatito Este ¿No? Hola porque no me deja Cambiar nada aquí No me deja cambiar nada Vale Cicatrices faciales Esto es lo que yo quería cambiar Vale Esta no me gusta Quiero una que Se note que la tengo Pero que tampoco Coño Pero tampoco tanto Es que esta se nota Mucho No sé Esta de la frente Esta guay Si nos vamos a dejar Esta de la frente Vale Tatuajes faciales A mi los tatuajes faciales No me Gustan mucho Es el que se ha puesto Camus Que es muy feo La verdad No me hace mucha gracia Los tatuajes faciales ¿Eh? ¿Este qué es? ¿Dónde está ese tatuaje? Que no me lo veo Ah mira Pues este está guay Aquí atrás Que no se No se nota mucho Nos vamos a dejar ese Vale Eh Pizzing Coño Este Este me mola Este que es así En En la oreja ¿Dónde me ha puesto ese? Que no lo veo Estar en la otra oreja ¿No? Nos vamos a dejar este 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 me gusta Vale Los colores Madre mía Hasta el color del piercing Te puedes cambiar What the fuck Oro Oro Vamos hacia ahí Oro rosa No, no, no Me gusta este 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 está guay Vale, vale Madre mía Madre mía Tiene un montón de cosas He hecho Los dientes Hostia Que puedes tener Hasta los dientes metálicos What the fuck Hostia Dientes rosas No tía No vamos a poner Los dientes rosas Venga Vamos a dejarnos Los dientes normales Así Sombra de ojos A ver Demasiado Demasiado Quiero algo Pero que Que no se note Tampoco tanto Vale Vale Así está guay Si le cambiamos El color A ver Ay Es que es demasiado Morado Ay Así Así está guay Así está guay Pilla la normal Tdm No quiero No quiero Pillarme mucho Hola Uhhh Otra pues Me mola Me mola Este 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 Así vamos Ahí Me está Me está molando Me está molando El personaje No tío Vamos a ir Con labios De gótica Ahí Así Así Metálico Vale Colorete Vale Estas son las pequitas Me está molando Mucho Como estamos Haciendo El personaje Vale Nos vamos a poner Esta Color del colorete A ver Así 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 Tío Es que se ve Se ve súper realista Vale Vale Imperfecto Madre mía Lo que tiene esto Ay Pues me gusta Me gusta Que tenga pequita Mira Mira Si me mola Que son muchas Pero Pero Se nota Que las tengo Ay Las tetas Mierda Mierda Tío Pero Porque Se le ven Las tetis Bueno Si enseño Las tetas En twitch No pasa nada No O sea No las mías Las del personaje Jopetia Le he puesto desnudo Le he puesto desnudo No Bueno Espérate Hacemos una cosa Voy a Voy a quitar un momento Mientras le Le Uf Que pechote Espera Que le voy a Le voy a poner Le voy a poner Las tetas Le Le voy a poner Es que se le ven Un montón Las tetas Tío Es que No le voy a poder Tapar la cámara Ah Tú que vienes A ver las tetas ¿No? Tú Tú vienes A ver las tetas Espérate Que le estoy poniendo Las uñas Es que Con lo de las uñas También Oh Que guay Perdón Perdón Que no la estéis viendo Pero es que No quiero que Twitch me banee Por enseñar las tetas Me baneará Es que se va a ver las tetas Como va Twitch Es mejor tener cuidado Vale Pues entonces No las voy a enseñar Espérate Pues me voy a terminar De arreglar las uñas Ah Tú has visto las tetas Y atajío ¿No? Camus A venir a ver tetas A ver Estoy poniéndome las uñas ¿Vale? Ya acabo Ya acabo Las uñas El pecho Madre mía El pecho No lo vamos a poner Grandote Ahí Pechos Pechotes Y los pezones Madre mía Pezones de galletas Vale Tatuadas corporales Vale Si le doy ahora la vuelta Así Ahí Ahí no le ven los pechotes Espérate Ala Ya no le ven los pechotes ¿Vale? Es que le he puesto A desnudos ¿No? Igualmente Me ha puesto Los pechotes Tío A ver Oh Como mola esto Espérate No voy a No voy a No voy a Darle mucho Pero este mola Lo que no se te ve El potorrazo Madre mía Que bruto eres Este me mola No vamos a dejar este Y cicatrices No se que diferencia hay Porque claro En el tatuaje No se ve Así que le voy a dar A no Vale Genitales Así Que se le ve el culis Vale No 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 Espérate Espérate Que me quiero Me quiero hacer El potorrazo Espérate Como dice Como dice Camus Me voy a Hacer el potorris Ay tío Que me puedo Poner pene Que puedo ser Una tía Con pene Que puedo ser Una tía Que tiene de todo Ay que puedo Que puedo 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 Activar el Que tiene de todo Gato Arbolito Corazón Uy un rayo Harry Potter Me voy a poner el rayo Por Harry Potter Cacamus no le Juegazo Ya ve Pero juegazo Me he puesto en el toto Un rayo Vale Y ya está Ya lo quito Porque si no Ah espérate Que me puedo poner Me voy a poner El color del toto Morado No lo puede No es bueno Por rosa Naranja 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 No es Es como marrón Verde Verde Que me pega Con los tatuajes Ahora ya está Ya está Vale Voy a darle arriba Ahí Ahí está Vale Ya está Pues este va a ser Nuestro personaje Vale Manda una foto A tu padre Y ve A lo que juega Actívalo Si no lo tuvieras Porque no sé Si en partidas Se puede Ostras Es que si le doy Ahora para atrás Pierdo todo el personaje ¿No? O luego Un ajuste Bueno Ya está Vamos a dar la siguiente ¿Vale? Espero que Mierda Mierda Me cago en la leche Tío Espera 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 Tío Voy a mirar Voy a mirar eso Porque si no Jope Mierda He hecho hasta una captura Pero si es que He activado Lo de los desnudos Yo no sé Entonces por qué En partidas Se puede Bueno Pues ya está Ahora cuando empecemos La partida Quito lo de Vale Yo me voy a poner A tope A tope En Ah Vale No, no, no Espérate Entonces me voy a quitar De constitución Vale Habilidad técnica Me voy a poner un par Vale Los puntos de tributo No gastados Se perderán Y no se mantendrán La partida Seguro que quieres continuar Sí, confirmar Vale Espérate A ver si me quita ya Las tetas Vale A ver si me quita ya Las tetas Me he puesto Tres en constitución Cuatro en inteligencia Cuatro en reflejo Cinco en habilidad técnica Y cuatro en temple Creo que ha sido muy bien ¿Se puede o no se puede En partida? Ah Pero es que si le doy atrás Voy a perder todo el proceso ¿No? Yo no quiero perder Mi personaje A ver ¿Salen muchos desnudos En el juego? Bueno Yo le voy a confirmar ¿Vale? Ahora listo Ya 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 estamos Ya estamos Si no Tendré Tendré a mano aquí Lo de cambiar Lo de quitar la capturadora Para que no se vean Las tetis Espero Espero que no se vean Mucho las tetis Y el potorrón Como dice Camus Oye Oye pero me ha gustado Me ha gustado Como hemos hecho Al personaje Lo único Que me parece Muy mal Es que no te dejen Cambiar La Constitución física Porque te deberían También de dejar Que si Que estuviera Más fuertote Menos fuertote Más gordito Menos gordito Vale Ahí está el personaje Oye Me mola No se puede En partida Estupendo Vale Estamos como En una especie De Lo diría De cochera Quítate el parche Que parche Va Va Backers Dijiste que no era Nada serio Cuando vine Que estabas seguro Bueno Si no A ver Si no Una mala Yo creo Que saliendo Del juego Y al entrar Porque al inicio Están los ajustes Yo creo Que saliendo Del juego Volviendo a entrar Te dejarán ajustes Cambiar Lo de los desnudos Vale, bienvenida a Cyberpunk 2077 ¿Es tu primera vez en Night City? Pues presta atención a los tutoriales para familiarizarte Con las mecánicas básicas del juego Pero si ya eres una mercenaria curtida No dudes en desactivar los consejos O sea, la misión esta que tú dices que es obligatoria Sale muy temprano o muy tarde Si no para cerrar el juego y volverlo a abrir ahora Cuando lo pueda guardar por primera vez Vale, ve a la base de datos en cualquier momento de la partida Para acceder a los titulares Vale, y he hecho al tanto de los temas más revelantes de Cyberpunk Ok Vale, muévete con R Con R, miro al alrededor A ver Claro, es que aquí no tengo juches ni nada Ah, aquí, aquí está juches Era jugabilidad, ¿no? ¿Dónde estaba lo de los desnudos? ¿En controles? ¿Dónde estaba lo de los desnudos? ¿En jugabilidad? No, pero no me sale nada de lo de los desnudos Vale, lo puedo quitar entonces fuera, ¿no? Bueno, pues ya está, ya lo quitaremos Porque aquí no está, ¿no? Vale, vale, vale Pues bueno, ya está, ya lo miramos Vale, tú me avisas, tú me avisas Que no quiero que me cierren ahora el canal, vaya Vale, comprobaré el motor Apártate, yo me encargo Voy a apagarte lo acordado No, no, apártate que yo me encargo Muy bien, aparta Quítate en el medio ¿Tienes idea de lo que haces? ¿Podré hacer el puente? Me imagino que esto será según las habilidades que no hemos puesto, ¿no? Voy a probar Lo hace, como que lo hace Vale, curso actualizado, la nómada ¿Alguien te ha pedido tu opinión? Hostia, que borde, ¿no? Coño, tampoco quiero ser tan borde Venga La verdad que sí Que mola Mola el doblaje Vale, ¿y cómo bajo esto? Hostia, es como mola, ¿eh? Se ve súper bien Vale, arrancar el motor Mirad mis uñas Shoney Mira, 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 es uñas Shoney Ahí está, ahí está, ahí está Lo mejor es que en unos meses se verá mejor Vale Conectarte a la estación del radio Poderse se puede Estoy buscando a Jackie Wills ¿Quién es Jackie Wills? No tengo todo el día, ¿vale? Perderse, poderse se puede Alá, chulo A ver, me voy a poner un poquito más fuerte El sonido Porque lo escucho un pelín bajo Ahí está Vale, eh Conectarse a la estación del radio Que pesado el mecánico, tío O sea, estamos haciendo algo ilegal, ¿no? Qué guarro, tío ¿No sabías que tenías que dejarte caer Por la oficina del sheriff Cuando visitas su pueblo? Para contarle lo que te ha traído aquí O tomarte un café Eh... Solo chile paso, tío Déjame en paz No te preocupes, no me quedaré mucho Yo diría que no has respondido a mi pregunta ¿Pero qué le pasa a este tío? Me llamo Andrew Jones Habrás oído hablar de mí ¿Qué va? No sabría decirte Servía en operaciones especiales En la última guerra Los shogun plateados ¿Te suenan? Me temo que no La verdad es que no No eres muy parlanchina, ¿eh? Fuera de Night City no hay ley Tan solo un sheriff tonto Habrá más, supongo Claro, me imagino ¿Es un vehículo nómada? Qué pesado Que te atropello Si pudiera me atropellaba, tío Lo arreglaré y seguiré mi camino Lo arreglaré y seguiré mi camino A ver si así me deja No tengo motivos para quedarme No, puedes estar segura de ello Nada me encabrona más que un puto vagabundo ¿Dónde acampa tu clan? Le meto, ¿eh? Le meto Voy a empezar ya metiéndolo al sheriff este Viajo por mi cuenta ¿Qué tienes con todos los nómadas, tío? ¿Es uno de esos que se cree todo lo que le cuentan? ¿Que los nómadas son el mayor mal del mundo? No Soy un hombre que respeta el hombre Si me dejara lo atropellaba, te lo prometo Lo atropellaba Me cae muy mal Las corpos te pagan y te tienen atado en corto como a un perro Cuidado no vaya a sacar los colmillos Te lo volveré a preguntar ¿Dónde está tu clan? Voy a bajar un poco los focos Que me noto que Me noto que soy como demasiado blanca Ay Vale, un poquito mejor Que viajo por mi cuenta, tío Que me dejes No hay campamento He venido sola No me lo trago Los nómadas siempre van a ser Qué pesado, eh, Guillo Mi familia se fue a la mierda Por eso voy a Night City Eso te hace una proscrita entre proscritos Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes TDM, ¿sabes lo que hemos comido hoy? Eh, soy la noche de hospitalario Exacto, hemos comido katsukare Hillo, que tiene más borde No lo puedo pillar, tío ¿En serio? Cerrar la puerta No quiero problema Cerrar la puerta Estás encantado Estás encantado de haberte conocido Te has vuelto tímida Oh, qué pesado Estás encantado de haberte conocido, eh Vale, para salir del garaje RT Ah, espérate ¿Esto qué es? Vale, sal del taller Mierda, mierda, mierda Ya empiezo yo mal Ay, como vi para atrás Vale, así Uy Puedo ir por aquí en vez Ocho, tío, es que esto corre mucho, eh Me cago en el coche Corre un montón Ay, 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 ay Yo no sé Yo no sé manejar esto Tío, esto corre mucho De hecho, yo acabo de descomer Vale, que acaba de cagar Yo también he hecho caca Antes de empezar el Mira esto, la verdad En serio, tío El coche corre mucho Me da miedo Me da miedo porque me la voy a pegar Uy, 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 uy Mira, mira, mira Que derrape Parece que estoy en el Dakar En el Dakar Tour Frena, 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 frena Uf, 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 uf No, yo como siempre sin explorar ¿Por qué cabía? ¿Cabía? Si solo estamos en medio del campo, ¿no? Hostia, tú como mola A ver, ¿verdad? Que me lo esperaba Gráficamente mucho más potente Pero claro, es lo que Lo que dice Camus Todavía le falta el parche De la next gen ¿No? Que creo que salía Como entro por aquí Ah, vale, por allí En la casita, en el techo Hay un ítem Mañana hay un parche de día 2 A ver, es que No sé Por ejemplo, mira Yo que sé Esto de aquí Yo que sé Las texturas No están tan, tan, tan Conseguidas No sé Gráficamente me lo esperaba Un poquito, un poquito mejor Y en el caso De cuando empiece el juego ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate Deberías explorar Porque te vas a perder Muchos ítems Dice Y en el caso De cuando empiece el juego Historias Vale, vale Vale, vale Tengo que explorar Entonces, ¿no? Vamos a explorar Yams Tom Tom dinners Tío, es que Noto como que Está cerrado, vale Noto que Es muy No sé Muy brusco El movimiento Y como salto O sea En ¿Cómo llego ahí arriba? Aquí dice Dice que Dice que No, no, no Que dice Es que en la caseta Arriba hay un Un ítem Subo a la torre de comunicaciones Y busco el cuadro de control Ok, ok A ver, por aquí hay una escalera En esta casita ¿Eh? Donde dice Tu que hay algo Aquí ni nada Ostras, tú Pero está Está chulo, ¿eh? El juego mola Pero eso Noto Noto el movimiento Muy Muy brusco No sé si solo es cosa mía Pero Vale, por aquí es por donde tengo que subir Pero vamos a explorar esto Por aquí no hay nada Oye, estoy ciega Vaya ¿Ves? Pero los ítems ¿Para qué sirven? A tomar por culo la puerta Vale, conectadas a la estación de radio Hola Adelante Adelante Ah Por fin te escucho Willy McCoy Me alegro de oír tu voz ¡Pfú! ¡Pfú! ¡Ay! Ojalá pudiera decir lo mismo ¡Pfú! ¡Cóchele! Mmm ¿Y por qué no ibas a poder? ¡Ostia, un coche! ¿Por qué no puedes? ¿Ese es mi coche? No, no, no No sabía que fueras tan prudente ¿Quieres decir leal? Las reglas son las reglas El sistema no funcionaría sin ellas Los nómadas consiguen curros en estos lares Porque es territorio nómada No habría problema si aún fueses una vaquer ¿Una vaquer? ¿Deberías haberte quedado con ellos Y unirte a la nación serpiente Como el resto La nación serpiente me come Como molan mis uñas, eh Toma ya la tía La tía tiene clasher, eh Se me ha venido el coche El coche cascó Es un milagro que haya llegado aquí Puede que el cliente dejara un mensaje ¿Puedes comprobarlo? Vale Pero es la última De verdad ¿Nombre del cliente? Jackie Wells Jackie Wells Ok Venga que sí Vale, por aquí hay algo Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto lo puedo coger? ¿Y cómo lo cojo? A ver Ah, que no puedo Vale, vale ¿Hola? ¿El qué? Mira ¿Por qué? Baja por el otro lado No está roto ¿Por dónde vas a subir Por las escaleras? Bueno ¿Para abajo otra vez? Sí, sí, para abajo otra vez Por aquí ¿Aquí? Me he pasado, ¿no? No, no, no No pasa, no, no Sigue, sí No, pero Ah, yo qué sé Me gusta abarte ahí Que no se agarra No, es lo que he hecho antes O yo qué sé Echa la bus Ahora ¿Qué caja? Joé Es que No, no me gusta el control, ¿eh? Mira, mira Mira, ha acabado la caja ahí enfrente Ah, ¿esto? Sí ¿Y cómo lo abro? Acércate y arriba ¿Qué te pone? Ah, bien Empecé también pasado ¿Tienen que parchear? O eso pienso yo Que debería Es que No sé Va un poco No, perdona Es que va Va un poco como el culo No sé No me gusta El movimiento no me gusta, ¿eh? Mira, mira cómo corre A ver, está Está chulo el juego Pero Pero Ah, lo del objeto Que no se puede coger Ah, muy bien Me he subido por dónde Ah, no Guay, guay Dios, que el coche El coche corre mucho Me da miedo A tomar por culo el cactus En serio Es que el coche corre mucho Me da miedo Ay, no, no Que es para otro lado Yo es que El movimiento por lo menos Es mejor que los fallout ¿Y hecho? ¿Hola? ¿Hola? Vale, vale Policía de introducción Cualquier actividad ilegal Como robar O agredir a civiles Hará que la policía De Night City Emitra una recompensa Por tu captura La policía enviará Una patrulla A la escena del crimen Y la contundencia De su respuesta Será proporcionada A la magnitud de la recompensa Si quieres despistar A la policía Déjate de la escena del crimen Y adopta un perfil bajo Pero, pero Pero, hola Pero yo que he hecho Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Hola? Yo, pero, pero A ver, a ver Yo Pero a mi ¿Por qué me A mi Mi juego ¿Por qué está bugueado? Pero, tío ¿Qué ha pasado? Pero yo no Tiene una mierda En serio Ve a un tío De repente Sentado En la nada Y de repente Vienen a por ¿Eso qué ha sido, tío? Pero, tío ¿Qué ha pasado? Es que no No entiendo ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo que aprender a conducir ¿Eh? Yo no sé conducir Creo que era quizás Porque iba muy ligera Venga, salte Ahora, vale A ver, venga Vamos a explorar Que después me dice Camus Que no exploro Vamos a ver Si por aquí Hay algo Interesting Sí Cochazo, ¿no? Mira, una caja Kit de cocina Guay Ay, mierda Ya me preocupaba Tener que volverme Min agricultor Eh ¿Eres Jackie Wills? ¿Por qué hablo así? Vale Pues empecemos por ti ¿Eres hombre de principio? ¿Es eso? ¿Eres un hombre de principios? Necesitas un código, chica Al menos te quedará eso Cuando te quiten todo lo demás Mierda Me acabo de manchar todas las gafas Este es el mejor personaje del juego ¿Qué? 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 Necesitas un código, chica Al menos te quedará eso Cuando te quiten todo lo demás Pues empecemos por ti Vale Está bien chingón Soy nativo de Night City De Heywood hasta el Tuétano Nunca he estado en Night City Eso no me dice nada Entonces Imagina un lugar En donde todos son tus brothers O tus carnalas O... Tus brothers Hey brother Creo que lo entiendo No tienen por qué caerte bien Pero son tu familia Así es Heywood Y todos están armados ¿Y tú? Podría decirse Que vengo de mi propio Heywood Nos vamos a llevar bien Qué más malo La merca Ay qué asco Eso son Qué asco Qué de cucarachas Eh... Cae dentro ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? No sepas mejor dormirás No tengo ni puta idea No sabes lo que pasas de contrabando Esto es mercancía corpo robada Robada Ah... Un pendejo la perdió Otro la encontró Un pendejo la perdió Pues aquí está Ya sabes El efecto mariposa O lo que sea Y no hay nadie Que eche en falta A esta caja No importa que la busquen El problema es que la encuentren Antes de que cruce la frontera ¿No? Bueno venga Pues carguémosla Pues al coche A huevo A huevo Venga chico Al coche Creí que no ibas a venir Me entretuvieron Y no eres lo que se dice Fácil de encontrar Para no llamar la atención Sabes Me cae bien la verdad Me parece un enojón desgraciado Me cae bien Me cae bien Venga Venga Meta ahí en la caja Es... Ah chico Tú me encantas tío Venga Vámonos Vale ¿A dónde? ¿Pero dónde vamos? A ver allí Espérate Si ahora no me disparan Otra vez los tíos Eso ¿Vale? Vale Ya estoy pillando yo Lo de conducir Ya estoy pillando Uy Allí hay una explosión O algo ¿No? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Yo? Uuuh Pasa Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ay No me entero Bueno Voy a ir Voy a ir despacito Por si acaso Voy a ir despacito Voy a ir despacito Vale, vale Pero tampoco Nada Nos escanean Y comprueban Los papeles Órale Órale Deja que hable yo Despacio 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 Ve despacito Porque Porque Órale Despacio Despacio Tío Que me da miedo Me da miedo De que De que me disparen Despacito Despacito Me recuerda esto A Gibraltar ¿Verdad Camus? ¿No te recuerdas Gibraltar? ¿Gibraltar? ¿Qué? ¿Qué? Vale Tengo que esperar ¿No? Vale 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 Estamos Estamos No salga Del vehículo El control De seguridad Comenzará En breve Vale Vale Tengo Un mal Presentimiento Verá tú Se va a liar Coger el documento Se va a liar Se va a liar Haga huevo A ver Marcada como PED Perfecto ¿Qué significa? Perdida En destino Vamos Que la merca Tenía que perderse En cuanto Cruzara la frontera Órale Así que saben Que estamos Contrabandeando Van a descubrirlo El propietario Del vehículo De la zona De inspección Debe presentarse Para responder Joder Le van a pillar Tío Chingada madre Chingada madre Ay me encanta Lleva el dinero De soborno Si queremos Que la gente De aduanas Haga la vista gorda Con nuestra docu Hay que darle Un incentivo La cara Adiós Lo mejor Es el peinado Que sigue Ya voy Coño Te olvidaste Lo mantendré Encendido Vale De acuerdo Pinche huevón Si importa Armas Deposita Y vas aquí Ah vale Que aquí Hola Ay tío Me está gustando Me está gustando Eh Vale Por aquí hay algo Que pueda coger Hola Siéntese Documentación Eh Venga Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Calmadito Eh Puede ser Ya veremos No vamos a hacer Bordes ni nada Para no liarla Que transporta Ahí lo pone No seas borde Upe tío Que lo vamos a liar Vamos a decirle ¿Pasa algo? Vamos a hacer Si algo va mal Dígamelo Seguro que podemos Arreglarlo Es que Aún no he dicho Nada La pregunta es ¿Voy a encontrarme Con algo inadecuado? Vale Venga Tomar Soborno Hay un anexo Adicional Al manifiesto Uy Le ha gustado Le ha gustado Le ha gustado Le ha gustado El soborno Ah si Refresqueme la memoria ¿Para qué clan trabaja? Nada Es un todo tuyo Tío No creo que sea De su incumbencia Eso es lo que cree La verdad La verdad que sí Que mola Cada vez que veo A uno de los suyos Y me gusta Lo de poder mirar A los laterales A mi me pasa lo mismo El sentimiento Es mucho Ah me encanta Tío Venga Gracias Amigote Ah y mira Le es el capo Hostia tú ¿Qué se supone Que es Un periodista? Hostia Un niño mutante Pero what the fuck Que se supone Que es un periodista ¿Y eches el mapa? Eh vale Dame mi alma Despárale No hombre Eh te reviento eh Vale Venga Vámonos Ahora te lo cuento Hay que irse de aquí Si Órale Si Órale O sea tú Que guapo Está chulo Está muy chulo El juego eh Está muy chulo Guay Que guay O sea Entonces ahora El agente de aduana Lo tomó conmigo Se va a liar ¿No? Entonces ya nos vamos Para Para Night City Alguien viene Esto no se ve Nadie Está bien Detenga el vehículo Inmediatamente Vámonos de aquí Uuuh Transporta contrabando De propiedad corporativa What Repito Detenga el coche What What Pero pero ¿Qué ha pasado? Joder A ver A ver A ver Va él Vehículos combate Desenfundar el arma Con la I Enfundar el arma Me voy a tu asiento Pulsa dos veces I Vale Si ocupas el asiento Del pasajero Al desenfundar tu arma Podrás asomarte Por la ventanilla Y usar la arma A distancia que tienes equipadas Vale Disparar con RT Vale O sea Pam Y como Ay tío Es muy raro Hijo de fruta El concho de la lora Es la chingada madre Madre mía Que mal disparo ¿No? 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 A tomar viento Ah vale Que Vale vale Que lo del centro Es loca punta Al coño O sea Que guapo Vale Jackie Es muy complicado La hemos liado ¿No? Vale 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 Madre mía Ya que está cagado El pobre Hostia puta Ay me encanta tío Casi nos chingan A eso le llamas Contrabambear Chingao Se suponía Que sería sencillo Si te cojas ¿Crees que es culpa mía tío? ¿Crees que es cagada mía? Al menos ten los cojones De decirlo No sé ¿Eso qué es? Puta de roquero Puta de acero Uuuh Tío Espérate Y como No aquí Me imagino que no será Como me cambio El inventario ¿No? Uuuh Que le puedo cambiar la ropa Como mula Esto no me lo puedo poner No entiendo Pero yo he encontrado algo He encontrado unas botas ¿No? Ah vale Estas son No entiendo Son iguales ¿No? Vale Vale De aquí por aquí Por ahora no tengo nada Tío en verdad Ha quedado chulo Mi personaje ¿Eh? Vale Y sin consecuencias Quiero ver el mapa Dios Dios El mapa es enorme What? What, 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 what Madre mía Corrió un riesgo Madre mía Lo que nos queda Y tenía razón Vale Vamos a seguir Espérate que voy a seguir mirando Podría hacerte la misma pregunta Podría hacerte la misma pregunta Vas a seguir lloriqueando O finiquitamos el asunto No te voy a mentir Vale Ya no hay más nada ¿No? No te puedo pagar ahora A ver aquí No sé para qué sirve Lo cenicero Pero ¿Y te crees que me voy a quedar De brazos cruzados? ¿Eh? De hecho No te iba a pagar nada Hijo de fruta No te voy a desaparecer En cuanto cruzáramos Pero Eres a toda madre Eh Venga, preste tu sinceridad Tío Apreste tu sinceridad Ah, gracias ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo ¿A dónde echamos? Ah, vale Ah, vale A la mercancía Guay, guay, guay Hostia puta ¿Qué pasa? En la caja pone a Arasaka Estamos robando a unos peces Muy gordos Uuuh Entonces haremos mucha lana Anda, un pescado Ah, no mames Una iguana real ¿Una iguana? Es una iguana antillana A ver, tío No puedo verla Uuuh Ay, toca la iguana La quiero tocar ¡Ostras, tú! ¡Qué guapo! ¿Se caras mucha pasta por ella? Claro Pero está viva o muerta Que nos hará feliz ¿Nos? Sí, compa Vamos, mitad y mitad Cualquier fixer decente Encontrará un pendejo Con Lara interesado En esta joya Aunque es una pena Siempre quise una mascota El nombre Manny Le quedaría de pelos Manny Por cierto ¿Tienes planes De lo que harás En Night City? Eh ¿Por qué lo ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que tienes Mucho tiempo de sobra Y Nada por hacer Joder En Night City No es una ciudad Donde te las puedes arreglar Sin amigos Tú no te preocupes Te ayudaré a encontrar Cantón Tienes que vivir En alguna parte Es importante Poder contar con alguien Ya sabes Como la familia Igual Y encuentras una En Night City Vale Eh Gracias Gracias Te lo agradezco Andale No es nada Tenemos química Me cae muy bien Tío El Jacky Hense Me dio una pinche lástima Desperdiciarla Socia Oye No Eh Aquella ternurita Eh Dale la mano a Jacky Muy bien Socio Iremos Con esta lagartija Uh Qué guapo Tío Me está molando Me está molando Ya estamos en Night City Ah vale Y aquí es donde Hemos empezado No Ah no Me ha empezado Ostras Qué guay Si es un buen año Y para qué viene esta peña A Night City Para ser samuráis callejeros Como Morgan Blackham O Weyland Boaboa A mayor riesgo Mayor gloria Chicos O eso dicen Pero no puedes jugar En primera división Mucho tiempo Cuanto más rápido vives Más rápido te quemas Peso Si no te llevas Un palazo Antes What? A tomar por culo Un diente ¿Sabéis dónde encontraréis A las leyendas De Night City? Eso es un resumen Básicamente Que la lías parda Con el panchito Pinche huevón No importa de dónde Vengáis Ni lo bajo Que empecéis Lo que importa Es el camino Que toméis Ah ya tengo Mi propia casa Guay guay Tío Hombre la verdad Que sí Que habría estado guay Haber hecho Toda esa movida La chica que buscamos Está en algún lugar De este edificio Seguro está hasta La madre De los pendejos Que la secuestraron Mantén los ojos abiertos ¿Me oyes? Vale Por cierto Tengo algo para ti Un lector De entrenamiento De Militech O si necesitas Refrescar un poco Tus habilidades ¿Tienes ganas De practicar tiro En R.U.B.? Eh Venga sí Vamos a hacer el tutorial Claro ¿Por qué no? O sea tú Mola eh Vale Empecemos con el entrenamiento Básico de combate Esta sesión Será grabada Para su evaluación Este curso está diseñado Para reforzar Habilidades básicas De combate Y mejorar Los reflejos Vale Vale ¿Qué? En Militech ¿Qué? Colega En Militech Encriptan Como el culo Pero ya te digo Que lo de adiestrar Pistolos Lo clavan O sea que guapo Vamos 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 Venga Vamos a empezar Como mola Esto De 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 los tutoriales Vamos 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 Me recuerda Un poco Al de Lo Al de Avengers A ver Mucho mejor Pero Vale Si No pensaba Que fueras A sudar Mucho ¿Qué te parece Si subimos El nivel? Venga Vale 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 Bueno Venga Ni tan mal Ni tan mal No está mal Pero es más realista Si los objetivos También tienen pipas No te quedes ahí Quieta A cubierto Pulsa B Para agacharte Y ocultarte Detrás de una cobertura Así podrás Protegerte Del fuego enemigo Vale Ah A tomar viento Te han dado Usa un reanimador Para apañarte ¿Cómo? Vale Esto es Como para curarme ¿No? A recoger un consumible Se añadirá automáticamente Al espacio rápido De consumible De tu inventario Si está vacío Para usar un Y recuperar Vale 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 Tío Mola Mola Los tutoriales Joder Puta Maiden A la afuera Vale Fuera Joder Me está Vale Con esto Me curo Vamos a la cabeza Aguapetón Boom De puta madre Uber Quédate en la plataforma Y seguimos Vale Lo siguiente En el menú Es hackear Uh Que se puede hackear El material Del curso Guay Guay Vale Vale Mantén Para activar Tu escáner Los objetos Relacionados Con el Curro Aparecen Resaltados En dorado Escaneados De estos objetos Al escanear Se resaltan Objetos De interés De tu alrededor Lo que te proporcionará Información valiosa Sobre ellos Los objetos Relacionados Pero como los caneos Vale Los peligros Aparecen Representados En rojo Los objetos Que se pueden hackear Aparecen marcados En verde Los objetos Que sirvan Para otras cosas Aparecen resaltados En azul O sea Entonces En este módulo De entrenamiento Aprenderás a usar Magia de hackeo En la pantalla Para distraer Al guardia Vale Con un ciber Terminal Ay mierda Perde Mierda Con un ciber Terminal Y chalado Tu escáner Te ofrece Una interfaz Adicional Para seleccionar Los hackeos Rápidos Y sus objetivos Usa distraer Enemigo Para distraer Al guardia Navega Por la lista De hackeos Rápidos Disponible Con este Y con este Vale Distraer enemigo Como lo hago Ah vale Con la X Vale El icono Que aparece Sobre los dispositivos Hackeados Indica el tiempo De actividad Del hackeo En el caso Del hackeo Rápido Distraer Mostrará Cuanto tiempo Nos llama La atención De los enemigos Bien Ahora Acaba con él En silencio Vale Vale Todo tuyo Acaba con él Eh O sea Que también hay Vale También hay Sigilo Ostras Agarra el fiambre Y escóndelo Donde sea Que guapo Vale Deshacerse De cuerpos Algunos lugares Sirven para esconder Cadáveres O enemigos Inconscientes Y así evitar Que los demás Se detecten Mola tío Mola Si señor Vale Intenta derribarlo Con un solo Movimiento Molón Con un solo Movimiento Lo molón What the fuck Matar Y ocultar El cuerpo Eh Saqueo Rápido Permite controlar Determinados Dispositivos Mantén LV Para activar El escáner Y luego Puntar Hacia la cámara Control De cámaras Ahí Es con la X Vale Eh Existen Hackeos rápidos Más avanzados Que te permiten Usar el entorno A los enemigos A tu beneficio Cuando tengas El control De una cámara O torreta También puedes usar Hackeos rápidos En otros dispositivos De enemigos No dispone De unidades De RAM Disponibles Suficientes Para usar El hackeo Rápido De torno Granada Puedes usar Protocolo De invasión Para desencadenar Efectos En la red Úsalo Para reducir El consumo De RAM De todos Los hackeos Rápidos Ok Vale Vale ¿Y esto que es? Madre mía Esto tiene Tiene mogollón De cosas Para cargar El Diamond De hielo Tienes que reproducir Sus secuencias De códigos Seleccionados Los símbolos De la matriz De código Los símbolos Seleccionados Aparecerán En el buffer En el buffer Eh Eh ¿Cómo lo selecciono? Ah vale 55 55 BD Ah vale Que se tienen que mover Como en la misma Línea ¿No? Vale Vale Mantén el EV Y apunta a uno De los guardias Usa el hackeo Rápido Detonar granada Para eliminar Los dos guardias A la vez Detonar granada What the fuck What the fuck What the fuck Tengo 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 módulos adicionales Si quieres perfeccionar Alguna otra habilidad O lo das por terminado Y te piras ya Pero recuerda En la calle No tendrás consejos Ni segundas oportunidades Has completado Has completado la parte Obligatoria del tutorial Ya puedes interactuar Con la puerta Para hacerle de la simulación Aunque también puedes Echarles un ojo A los tutoriales opcionales Para aprender Otras mecánicas del juego Si venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque Porque yo creo Que a mi A mi me va a ser falta O sea tú Está guay Está igual No sabías que tenías hackeos Para empezar Vamos a pulir Un poco tu sigilo Ok Apunta C en objetivo Pulsa RB Eh Ah no Apunta RS Tío Eh Eh ¿Qué tengo que hacer? No me deja No me deja Apunta Pero ¿Cómo lo hago? No me deja Tío No me deja Hacerlo Madre mía Que he puesto He puesto El Ya me han dicho Tío Es que no sé Cómo hacerlo No No me deja Que no Es que claro Estoy haciendo Todo el ruido Del mundo Mira tío Paso Me quiero Quiero salir Tío Tío A ver Estoy apuntando Por un objetivo Le estoy dando Con Amor Ya Kime I'm Amo Ay 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 Ah, vale Eso es que están marcados, ¿no? Vale, sí, vale, ya está, ya Los enemigos que no se han percatado de tu presencia Seguirán a lo suyo Presta atención a sus patrones de comportamiento Y a uso de lo que has aprendido Para rodearlos sigilosamente Que ya voy, coño Vale, o sea Tengo que derribarlos sigilosamente, ¿no? Ah, pues muy bien Muy bien Cuando entres en el campo de visión de un enemigo Su medidor de alerta empezará a llenarse Ponte a cubierto para que no te detecte A cubierto, rápido Va bien, va bien Ahora muévete lentamente hacia la salida Que no te vean No, pero es que me va a ver Ahora con sigilo, V ¿Alguna vez te has metido en una neuro de ninjas? Pues lo mismo Eh... ¿Me explicas cómo me muevo con sigilo? ¿No? Si es que no puedo ir para ningún lado Me van a ver O por aquí No, por aquí no puedo, ¿no? No, es que... Es que este no se mueve Me ve todo el rato A la derecha del todo O sea, yo entro por aquí Y voy a la derecha del todo Que es donde estaba Que por aquí no puedo moverme Que no, me ve todo el rato Ah, bueno Si me muevo más rápido Vale, vale, vale Vale, ya está Vale, vale Ya está, madre mía Soy malísima, eh Vale, sistemas de seguridad Presta atención a los sistemas de seguridad Como las torretas Y las cámaras de vigilancia Ya que puedes activar alarmas Y revelar tu posición A los enemigos Ahora lo mismo Pero con la cámara Vale Vale Vale, con cuidado Vale Vale Ya me ha visto, ¿no? Ah, tío Me ha visto Vale, vale, vale Imposible que me haya visto, tío Imposible Vale Vale, vale Ya está Ya estoy Ya estoy Hoy lo has hecho bien Para salir de la simulación Quédate en la platina Vale Venga, venga Vale, venga Vamos a hacer este Con pata avanzado Joder Tiene un montón de historias Hechos, eh Hora de mancharse las manos Con el combate Cuerpo a cuerpo Ok Derríbalo Pero cuidado Parece duro Vale Los enemigos con mucho más nivel Que tú Marcados Con el icono De la calaverita roja Podrán Zafarse Zafarse De tu agarre Con mayor facilidad De retornos Tiene su miga Por lo que debes andarte con ojo ¿Ok? Vale Es suficiente Ahora vamos a buscarte Algo más de tu nivel Pulsa brevemente RT Para realizar un ataque rápido Vale ¿Estás, coño? Vale Mantén RT Para cargar un ataque potente Y suelta RT Para ejecutarlo Vale Atacar Ininterrumpidamente Un enemigo Consuma aguante Los ataques rápidos O potentes Consumen aguante En menor o mayor medida En la aguante actual Se refleja en una barra amarilla De la parte superior Del HUD Vale Lo de arriba, ¿no? El enemigo ha adoptado Una postura de bloqueo Golpearle para ver Cómo le afectan sus ataques Vamos a subir de nivel De fácil a normal El siguiente pringado Los ataques rápidos No causarán daño A los enemigos en guardia Solo los ataques potentes Pueden romper sus bloqueos De bloquear tus ataques Vale Mantén RT Para adoptar Una postura de bloqueo Ahora toca algo más, coñazo Bloquear golpes En lugar de repartir Vale Vale, vale Si te impacta un ataque Mientras bloqueas Perderás parte de tus guantes Si llegas a cero Tu guardia se romperá Los ataques potentes De los enemigos Pueden romper tu bloqueo Del mismo modo Que tú puedes hacerlos A ellos Vale Bueno El sistema de combate No son tampoco tan Coño ¿Dónde está el tío? Es muy raro tío El combate Hijo de fruta Pica la nariz Espérate Machácalo Machácalo Vale, vale, vale Tío Tío ¿Echo cuando acaba? Ah Que tengo que bloquear Dos ataques potentes Ah Vale Venga Vienes o qué Venga Ahí está Ahí está Ya lo he hecho Vale Para contrarrestar Un ataque Pulsa LT Para bloquear Justo antes Que te golpeen Hola Giacomino Es el Cyberpan 2077 Ha salido hoy Para contrarrestar Un ataque Pulsa LT Para bloquear Justo antes De que te golpee Desviar el ataque Desviar el ataque Desviar el ataque Automáticamente Con un contraataque Este pringado Pierde el equilibrio Cada vez que pega Aprovecha eso Entra y lánzale Un contragolpe Vale Uh Ven Mola, mola, mola Vale Para esquivar Elija una dirección Con L Y pulsa dos veces Seguidas B Vale, mola Vale Usa todas las técnicas Que has aprendido Para vencer al rival What? Voy a hacer una foto aquí Como cambio Ostras, tú No puedo cambiar La perspectiva De Está guapo Esto, eh Pasemos a las armas Cuerpo a cuerpo Coge una espada Uh Uh, katana Las técnicas de combate Que has aprendido También se aplican A las armas Cuerpo a puerco Eh, puerco a puerco Cuerpo a cuerpo Como la katana Vale A tomar viento Hola Bien Enséñame Que has aprendido Derrota Vale Ahora cuentas Con un amplio arsenal De armas Y un ciber terminal Te enfrentarás A una mezcla De enemigos Con la que ya Te has encontrado Durante el entrenamiento Derrota Como mejor te parezca Vale Primero a este Ahora Fuera Y que me queda Ahora Catarazo Parece que empiezas a disfrutar Si, si Echa guay Echa guay Estoy disfrutando Buena suerte Vale Pues dicho Ya podemos salir Mola, mola La verdad Me está molando Me está molando Nada mal No Nada mal No Nada mal Vale Eh ¿Algún consejo De la fixe? Huacaco ¿Te dio alguna pista O consejo Para el trabajo? No soy tu madre Te pago Para que hagas Un trabajo Es fácil Vale Venga Vamos allá Vale El rescate Yo voy a Porque voy agachada A ver Espérate Vamos a inspeccionar Un poquito esto No hay nada Por aquí Tío Que raro Míralo Míralo Ya sabía yo Que aquí había algo Esposas Coñe Vale Ya voy Ya voy Llamada entrante What the fuck Venga Venga hombre Calmaos un poquito Calmaos un poquito Los dos Ya casi estamos Sí Concentrante Vale ¿Y esto qué es? No puedo sacar Nada de aquí Aquí hay algo Cartas No sé para qué Servirán las cartas Pero me imagino Que ventilador de mano What the fuck Me imagino Que las cartas Servirán para algo ¿No? Lotería Rasca y gana Pero no tengo visual De su biomon Ojalá no sea Demasiada tarde ¿Eres tú? Indicar que se meta Dentro Intenta hackear La puerta ¿Puedes activar La V? Vamos a probar Abrir desactivación Remota ¿Puedo coger algo De aquí? Habidos Classics Joder Me ha hecho Hay un montón de cosas Zona hostil ¿Esto qué es? ¿Rebote? Ya voy Ya voy Que estoy cogiendo cosita Eurodólares Eurodólares Taquete de cigarrillos Vale Agarra, agarra Derribar Y ocultar cuerpo Ah, no Ve No lo voy a matar Tío No quiero ser Tampoco ¿Hay más? Parece que ¿Eso qué es? Uuuh Tío Hay muchas cosas Asquerosas Aquí ¿Eh? Rebote Y uuuh ¿Esto qué es? Uso de Ciberwar Y sus efectos secundarios Nuevo pincho Uso de Ciberwar Y sus efectos secundarios Leer mensaje Muchos creen Que vivos en una época En la que imposible Ha pasado a ser Un término obsoleto Los matasanos Pueden reemplazar Casi cualquier parte Del cuerpo humano Con implantes artificiales Desde el dedo O lo del pie Hasta secciones Del sistema nervioso Mis años en traumatismo No obstante Me enseñaron Que lo imposible Sigue siendo Lo más posible Aún hoy Cuando nos adentramos En el ocaso Del siglo XXI Los profesionales De la medicina Nos hemos logrado Eliminar Todos los efectos secundarios Provocados Por la incorporación De elementos cibernéticos En nuestro cuerpo Por supuesto Todo el mundo Se ha familiarizado Con el desorden mental Comúnmente Denominado Ciberpsicosis Pero el asunto No acaba ahí Aunque los avances De la ciencia médica Durante gran parte Del siglo Han reducido Al mínimo Su incidencia El echado De ciberwell También puede darse Con un pequeño segmento De la población Estos pocos desafortunados Pueden sufrir Toda una serie De complicaciones Pero los más habituales Son las siguientes Respuestas inmunes Efectos psicológicos Bla 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 Paso Mucho texto Vale No hay más nada Aquí hay algo Componente de objetos Comunes Vale Es como por aquí ¿No? ¿Dónde están tío? Vale Ahí hay uno ¡Uf! Hecho Hecho ¡Ah! Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¡Ay cabrón! ¡Ares un miguelo! Protocolo de evasión Reinicienciones ópticas Cortocircuito Influge daño al objetivo Es muy eficaz Contra drones Mechas y robots Tampoco es que esto Me... Mata a uno Pero tú Chico Acá no que esté más cerca Sobre ellos Sobre ellos Eh... De arriba no letal No quiero matar a nadie Por ahora Tío Coger todo Coger todo ¡Uf! ¿Dónde lo guardo tío? ¿Dónde lo guardo? No sé dónde guardar el cuerpo ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Mierda! Mierda, 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 mierda ¡Llea, lea, 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 lea! ¡Llea, lea! Eh yo no... Yo no... Madre mía No quiero... No quiero... No quiero matar a nadie Estoy un poco hiperactiva con el monte A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se supone que lo tengo que hacer todo en sigilo, ¿no? Vale Entonces ya están muertas, muy mal ¿Qué tal, Dinar? Vale, coger Voy a cogerlo todo Por aquí había otra cosa, ¿no? Vale, a ver, despacio, ¿eh? Vamos a ir con calma A ver si estamos al oro Que vienen más distintas Los tenéis encima Que sí, que ya voy Que ya voy Venga, venga Uf, que son muchos, tío Madre mía, el hermano De puerta al sótano es igual ¿En serio? Con ansias de tener un rato para jugar Yo, uh, tal vez te lo has pillado, ¿no? Buah, es que ¿Puedo matar a este? Que no me está mirando ¿No? Derribo no letal Vale, bien, bien, bien Y él mata a lo otro Bueno, mata Yo se lo voy a quitar todo, tío Topa a mí Que sí, déjame Madre mía, que de cosas Un bisturí He cogido un bisturí Nuevo objeto recibido Yo quiero ver eso, tío A ver, inventario ¡Ah, mierda! Que se ven las tetis Está mola, tío Es como un cochino guay Y a ver, tengo unas zapas nuevas Me gusta más esta Vale, ¿y chaqueta también tengo una nueva? No, no, no Ciberpechotes Twitch, porfa, no me banees Que yo soy buena persona Vale, vale, vale Echamos, echamos ¿Que me esconda dónde? ¡Ah! Hasta aquí puedo coger algo, ¿verdad? No, no puedo coger nada Vale Derrota al líder De los chatarreros Ay, coño Que me ha dado ahí un Ala, fuera Bien, 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 bien Munición de fusil Editor de daño Índice de mortalidad Que sí Que voy despacios Despacios Si no he estado centrado No me banean Vale, guay Uy, los dólares Yo voy a coger Echí cogiendo todo lo que veo, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Un gorro? Ay, Dios Quiero tener un gorro Espérate, espérate ¿Dónde? Quiero tener un gorro Tengo un gorro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no me lo puedo poner ¿Por qué no me lo puedo poner? Ah, porque tengo que estar A nivel 2 Oye, el personaje Má que la guay, ¿eh? A mí el personaje Me encanta, la verdad El día que cayó la torre ¿Esto qué es? Guay, tío Es que es mucho texto Yo no tengo ganas de leer tanto Vale Vale, rebote Eh, ¿qué tenemos que buscar? Se supone Encuentra a Sandra Dorset Esto es para distraer enemigos Perfume Perfume O sea, tú como mola A ver, ¿dónde está la Sandra hecha, tío? Camiseta de combate De silachada Madre mía Madre mía La de cosas que estoy encontrando aquí Ah, tampoco me la puedo poner Nivel 2 ¿Esto puede abrirlo? Ah, mírala Ah, no Comprobar cuerpo A ver ¡Ay, los pechotes! Mierda, no miréis Mierda, los pechotes Loquito, loquito, loquito Que se le ven los pechotes Vale, comprobaré el mismo motor Que no quiero que Twitch me bane Ya le quitaré los desnudos Es que tengo que quitar los desnudos Y Ostras, tú Esta es la misión que tú te referías, ¿no? Vale, vale Mañana quitaré lo de los desnudos Y ya está Esta es el pincho Vale, perdón, perdón Que lo tenga quitado Pero es que No quiero que me bane Twitch, ¿vale? Vamos, ni YouTube Porque he hecho luego ir a YouTube Vale, sacarla Venga, ya Bueno, no, sí Se sigue viendo Se sigue viendo Vale, vale Perdón, perdón, eh En cuanto acabe En cuanto acabe Solo lo vuelvo a poner Vale, a ver si le... Ya voy, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy No te preocupes CDM Vale, mira Así no se ve, ¿vale? Así no se ve Tengo a la tía encima Pero no se ve así Las tetis ¿Qué es la puerta, tío? Esta es la puerta, ¿no? Ay, mierda Que se le ve la tetis Tío, ¿a dónde tengo que irme? Es que no quiero mirar para abajo Porque se le ve la teta Espérate, ¿vale? Un momentito Perdón, perdón Vale, ya está, ya está Ya, ya Vale ¿Cómo la... ¿Cómo la... ¿Cómo la suelto? ¿Cómo la suelto? ¿Cómo la suelto? Pero en qué camilla Ah, vale Vale, ahí la tiene ¡Ah, que se ve la tetisro B! Paro, paro, paro Vale, perdón, perdón Que tenga que estar cortando Pero es que... No me queda de otra ¡Paciente MC570442 asegurada! Vale, ya está, ya se la han llevado 70 miligramos de dopamina 110 de nole tiene Es como... Es como una ambulancia, ¿no? Vale, pues venga, vámonos Madre mía la que salía un momento Con la tetis Os veo cuando toque Pronto, espero Mire, chica Tengo algo que hacer ¿Te importa si es un local? Tengo una cita con Misty Pero... No poner el vehículo No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Camus, ¿estás bien? Se ha escuchado un golpe Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molida Ah, que ha sido fuera Vale, es que se ha escuchado Pero fuera como un accidente ¿O qué? Es que ha sonado un boom Vale, manté para acceder Al menú del teléfono Eh... Contacto, Wakako, Okada Eh... Sobrevivirá Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado ¿No? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Ok Dicen por ahí Que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a... Ahí, me ha salido aquí algo Pero no... No lo puedo... Vale, esto... Eh... Tampoco me lo puedo poner Porque tengo que ser mal nivel Vale, subiste Me estoy haciendo pis Creo que voy a ir en un momento A ver Voy a pasar aquí Y voy a ir un momentito al baño ¿Vale? Que me hago pis Y voy a ir en un momento Vamos a ir Averha La logística Sonora 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 Gracias. Vale, ya estoy. Perdonen, perdonen. Vamos a continuar. Venga, a ver dónde me llevo ahora ya aquí. ¡Qué guay la ciudad, tío! ¡Ay, no deja de fascinarme! Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. ¡Eh, chica! No es como cualquier otra. Morgan Black, ¿eh? ¡Ah, no, 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 no. Vale, yo creo que también se me ha quitado lo de la música de autor, ¿eh? Eso lo puedo hacer desde ajuste ahora tampoco, ¿no? A ver, sonido. No, está encendido. No entiendo por qué no puedo quitarlo de los desnudos desde aquí. Bueno, no, ya lo quitaré. Ya aquí, van a clausurar Watson, ¿te acuerdas? Anda, mira, como aquí en España con el coronavirus. ¿Qué le pasa a la camioneta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Huidres, hijos de puta! ¡Ya aquí conduce, joder! ¡Órale, un chistado madre! ¡No muevas el puto Muga! ¡Qué difícil! ¡Suséntete, UB! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Los tengo, cabrones! ¡UB! ¡Apúntale al conductor! ¡Tiene, es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede esperar! ¡Vamos a centrarnos en llegar a casa! ¡Está guay, eh! ¡Mola, mola! ¡Qué guay la lluvia, tío! ¡Entrando en una zona nueva! ¡Uuuh! ¡O sea, que guay, eh! ¿Cómo? ¡Mierda de seguridad necesaria! ¡En serio! ¡Qué es lo que me hace tan especial! ¡What the fuck! Es como brasileña, ¿no? ¡Con corazón de oro! Porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con su chica. ¿Su chica? Ajá, se va a preocupar un chico si no está bien usted. O sea, intento ser un buen tipo. Le está dando otra oportunidad. ¿Me entiende? Mmm, qué pena. Míralo. Quizá no sea un ciudadano modelo, pero es un ciudadano. ¡Mira, mira! ¿Qué pasa? Pero son los últimos. ¿Qué pasa? Vale. Dátelo. Buenas noches, la gente. Vale, bien, bien, bien. Nos ha dejado pasar. Eh... Parece que le gusta, ¿eh? Creo que le has gustado. La emoción que debemos tener. La emoción. Claro. Qué bueno, tío Jackie. Soy real, fiel en mi sentimiento. Y allí qué hay? Ya sabes. Hay algo ahí, una estrella o algo que parpadea. What? Padres, chica eso. Se fue con una chingada. Pero, what? Esos chicos están jodidos. Uy, la sangre, ¿no? Ahora sí un poco extraños. Son solo batanas. Son solo batanas. Vale, vale. Seguimos, seguimos. No, 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 no. Quiero emitir viaje, tío. Porque está guay. Así vemos la ciudad un poquito. Madre mía, hay un disparo ahí. Sí, estamos. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Heiwood. Calma, Upe. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí. ¿Potezai eso qué es? Está guay la música. Venga, tío. ¿Aparca? Vale, salir. Venga, vámonos. Somos nivel 2. Abrir ventajas. Vale. Tengo un punto de atributos y un punto de ventajas disponibles. Vale. Lo que más bajito tengo es la constitución. Ostras, 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 ostras. ¿Qué movida es esta? Mula de carga. Tu capacidad de carga aumenta a un 60. Tu salud se regenera lentamente durante el combate. Este me mola. Este me mola. Y ya no tengo más, ¿no? Vale, no. Ya no tengo más. Y puntos de atributo. Vale. Pues ya no hemos dado uno más a la constitución. Y ahora en el inventario tenía cositas que me podía poner en el nivel 2. Esta, 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 la chaqueta mola, tío. La chaqueta mola. Ay, ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, 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 no. Que la he liado, la he liado. Vale, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos así? Vale, tenemos estas botas. Nada, son muy parecidas. Esta es 4 con 1 y esta es 5 con 9. Entonces mejor esta, ¿no? Que nos dan más blindaje. Y teníamos un gorro. Ah, tío, no, que feo el gorro. Ah, ma, me cambia el peinado. Bueno, pero me da blindaje. Venga, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Aunque es horrible. Tío, es que el gorro no me pega. Fuera, fuera. El gorro no me pega, el gorro no me pega. ¿Y esto qué es? O sea, esta es mucho mejor. A ver, espérate. Esto que, eh, eh. Eh. Lo entiendo. 55,7. Están mejor, tío. Vale, y ahora tengo aquí... Aquí que tenemos. Vale, pues aquí me pongo la pistola. Y ya no tengo más, ¿no? No, pues listo. Vale. Creo que ya no tengo más nada. ¿Qué hace, qué hace? Guárdate, guárdate el arma, loca. Eh, ¿cómo subo? Aquí no. Garaja, apartamento, apartamento. Te subo, responde. Ay, ay, qué he hecho, qué he hecho. Qué le ha liado. Vale. La tarea que ha asignado Tebug es un paso importante para desarrollar nomás audio. ¿Puedo hablar con ellos? Cielo, me tienes que contar cómo llegaste a ser así. Nah, tampoco... Tampoco nada interesting. Eh, what? Una pipa. Chinga, what? Bueno, venga, vamos a entrar en casa. Apartamento de V. O sea, pues está guay, eh. Vale, el alejo es un sistema seguro de almacenamiento equipo. Podrás acceder a él cuando quieras desde tus pisos francos y vehículos disponibles. Por ejemplo, si guardas algo en el maletero de tu coche, más tarde aparecerá aquí. Vale. Vale, pero por ahora no quiero dejar nada. ¿Qué es eso que suena? Agua auténtica sin gas. Vozca. Neurodanzas de nueva publicación. Bla, 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 bla. Es que es mucho techo, tío. Paso. Y esto es para sentarse. Y esto para descansar. Guay. O sea, qué guapa la cama, ¿no? Ah, muy bien. Muy bien. Ni coja almohada ni nada, ¿pa' qué? Vale, mola. Vale, ¿y dónde puedo ver...? Ay, espérate, me están llamando. Eh, responde. Ah, puta madre, ¿ve? ¿Dormiste algo? No importa. Ya es hora de levantarse. Creo que he pillado algo cuando me conecté al biomón de esa cuerpo. No sé, un neurovirus o algo. ¿Un neurovirus? What the fuck? Tengo que ir donde Vic que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. ¿Qué guay? Te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo. Voy a estar junto al coche. Sí, llevo ropa. O sea, tú, pues está... Está... Está chulo el apartamento y eso, ¿eh? Regina Jones. Hola, V. Soy Regina Jones. Si buscas trabajo por Watson, pegamento. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info. Digamos que es lo mismo. Vibrado. What the fuck? Un nuevo mensaje. Ey, V. Soy Regina Jones. He oído que... He oído que buscas trabajo en Watson y da la casualidad de que soy una de sus principales empleadoras. Si no quieres desperdiciar tu talento, echa un ojo a los encargos que te he enviado. Haz bien el trabajo y habrá más. Estamos en contacto. Ok. ¿Qué bien me ha sentado la ducha? ¿Ha mirado por la ventana? Yo dije... ¿Eh? Yo dije de mirar aquí que no llegue aquí. Ah, que dejas de mirar porque vale, vale, vale. ¿Esto qué es? ¿Cartas? Que me imagino que serán coleccionables. No hay razón para vivir. Eh... Por la cara. ¿Esto qué es? Eh, V. ¿Qué tal un par de faltos? ¿Qué dices? No, vaso. Dejadme. V. Tu preciosa cuarenta y cinco quiere volver con su mamá. Ahora ronronea cuando dispara. Pero ¿cómo entro? A ver, a ver si es verdad. Vamos a echar un ojo. Uh, vale, vale. Para comprar armas. Ostras, pero vale, vale. ¿Un bastonaco? Noche agonizante. Esta que me la regaló. Ah. Vale, 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 vale. Espera, espera, espera. Vale, vale. Mejorar objetos emblemáticos. Acabas de recibir un objeto emblemático así como un conjunto de especificaciones de creación. Estas sirven para crear versiones de mayor calidad de dicho objeto. Al crear una nueva versión de un objeto emblemático el original será destruido. Los objetos emblemáticos también pueden mejorarse como si fuesen un arma o una prenda cualquiera. Al hacerle su nivel y estadística aumentarán para que puedas reutilizarlas rentabilizarlas a lo largo del juego. ¿Ok? Vale, pero espérate. Veamos lo que tienes. Música para mis oídos. A ver, espérate. Es que vale todo muy caro, ¿no? Vale, el cuchillo me lo puedo comprar pero merece la pena. Granada. Componentes raros para mejora. Es que tampoco sé... Por ahora no me voy a comprar nada. Porque tampoco sé... Conche, me, 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 me... Vale, o sea, esta es mejor que la que tengo. Vale, vale. Por ahora no voy a comprar nada porque... Por eso, porque no sé... A ver, a la entrada. Hola, momento para las noticias locales. El festival Matsuri de Aratama está a la vuelta de la esquina. Para celebrarlo las calles... Nicolás, te diste loco. What the fuck? ...exquisitas carrozas dasi de varios pisos. El programa del festival también incluirá actuaciones musicales por parte de virtuosos de la bigwa y representaciones teatrales de la tradición... El patrocinador del festival es Arasaka. ¡Oh, Arasaka! Eso no fue lo que... Lo que al inicio... Al inicio cogimos la iguana. ¿Y estos? Madre mía, aquí la peña está fatal. ¿Hola? Chanchullos del escáner del NCPD. La policía te pagará por ayudarles a combatir el crimen. Encargo. Si te acercas al lugar del encargo, los Fixer se pondrán en contacto contigo. Fixer, estos intermediarios te informarán sobre los encargos disponibles en la zona. ¿Vale? ¿Vale? Hay un montón de cosas por aquí. A ver, quiero hablar con... Que solo quiero hablar contigo. ¡Joder, macho! ¡Qué bordes aquí la peña! ¡Ah! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Hola! ¡Pero si no he... ¿Pero por qué? ¡Yo que solo me he acercado a hablar con él! ¡No entiendo, no entiendo una mierda! ¡Tío, tío, tío! ¡No entiendo una mierda! ¡Que solo me he acercado a hablar con él! ¡Tú los petiste! ¡Que te peten! ¡Que te peten! Nada, tío, voy a esperar a que me maten y ya está, porque es que no voy a poder con todo. Pero es que solo... Pues nada, se va a acercar su madre a hablar con... con los policías, vaya. ¡Ay, flipin' to match! ¡Joder, macho! Parece que tampoco que no puedes hablar con los policías. ¡Ada, hombre! ¡Que te peten! ¡Joder, macho! ¡No he hecho nada y... ¡Aquí está nuestra estrella! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Sushi! ¿Qué comes? ¡No sabía que te iba a la cocina asiática! ¿No es demasiado exótica? ¿Qué? ¿Y por qué no me iba a gustar? Tiene fideos. También filete sintético. Con un poquito de más chile esto sería la tradicional sopa de fideos de Mama Wells. Vale. Ayer dijiste algo de una sorpresa. ¿Lo recuerdo bien? ¿O tengo una empanada mental? Igual y los dos porque se te olvidan las cosas. Pero sí, da la casualidad de que chance y conseguí una champita para los sobres. ¿Eh, what? Suéltalo. O sea, igual y no es para nada. Solo que al frente tienen a un tipo llamado Miraco. ¡Ah, sí! Dexter Deschamps. Dexter Deschamps. El mejor puto fixer de Night City. El cortiflón Jesús Negro del Afterlife de edición limitada reconvierto con 140 kilos de una chingosísima chapa de oro. De... Vale, ¿de qué va el trabajo? ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión, pero... Ahora todo esto depende de ti, muchacha. Vale. Eh... Venga, ¿por qué no? Vale. Prepara la reunión. A ver qué propone, Dex. Cuando se trata de fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o a caco, pero Dex es otra categoría. ¿Me comprendes mi dice? Eh... La verdad que no. Pues no, la verdad. Siempre es lo mismo. Pones un pie en territorio nuevo y el fixer de la zona muestra lo grande que la tiene. Te sonríe y dice que estarás nadando en Edith. Pero... No eres más que un hombre en su listita negra. Una herramienta que les conseguirá una tajada jugosa del jale de mierda en turno que el cliente pida. Bueno, los tragos fluyen y la risa abundan, pero... No deja de ser. Vale, bueno, venga, ¿vamos al trabajo o no? Ay, cabrón. Voy a reventar. Ay, cabrón. Te traje el carro. Ayer se lo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los puestres. Madre mía, a ver cómo me ha dejado el coche. Gracias, Jack. Se agradece. Vale, entonces ahora nos separamos ahora hoy solo. Puede llamar a tu pelic... tu pelic... tu vehículo activo para que acuda a tu posición actual. ¿Ok? Ese Miguel hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera bien chingón. Eso ya lo veremos. Vamos. Vamos. CQVD, muchas gracias por el follow. Venga, levantarte, vámonos. a ver cómo corre esta belleza. Vamos. Uh, eché el nuevo coche. Oh, qué guapo. Vale, venga, vámonos. que vaya despacio. Bueno, ya veremos. Madre mía, la voy a liar, la voy a liar con el coche, eh. ¡Ah! No sé conducir con eso, tío. Vale, ya me he equivocado. Yo como siempre equivocándome con el GPS. Tío, me da miedo. El manejo es un poco extraño, eh. Ay, 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 es muy raro, es muy raro el manejo. Uy, 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 aquí es, ¿no? Tío, aquí es, sal. Ahora sí ya estuvo, sobre sube. Búscame cuando Víctor viene de ponerte un punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. Vale, vale. Nos separamos entonces, ¿no? Bueno, mira, oye, hay gente, hay gente medio simpática, porque la mayoría son más bordes. ¿Qué ha dicho comernos un pollito? ¿Ha dicho comernos un pollito? Bueno, a pesar de ser una práctica común la instalación de cyberware, sigue siendo un peligroso procedimiento invasivo que solo unos especialistas cualificados pueden llevar a cabo. Los matasanos, hay varios matasanos repartidos por Night City que ofrecen una amplia gama de mejoras de cyberware. Selecciona la lista a la mejora que desees y disfruta de tus nuevas capacidades. Guay. Vicky, viejo matasanos, me alegro de verte. Matasanos, tío. Yo también me alegro de verte, V. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotóma La mano, que rara, ¿no? Migrañas, náuseas, hipersensibilidad a las luces brillantes. Un poco de todo. Vale, chavala. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? Buscaba alguna mejora, ¿no? Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter de Sean. Voy a jugar en primera división. ¿El sonido está sonando tarde, ¿no? Sí, sí. Dexter de Sean. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te apagas. Volví hecha por teléfono. Vale, TDM. Eh, 21.000. Me estás, me estás tangando, ¿no? Mira, te pagaré después. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después y con intereses. Sabes que... Espera, espera, tengo mamá, ¿eh? Si tengo 600 nomás. Ah, la última vez, ¿me oyes? Toma, tomá, me lo voy a hacer. Pues te voy a pagar San Petersburgo. O sea, esto me da, me da un poco de yuyo, ¿eh? Óptica Kiroshi, lo mejor que tengo. Ah, me va a poner un ojo. ¿Eso qué es? ¿Un ojo? Eh. Venga, conectarse. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Vale. Los implantes cibernéticos son sustitutos mecánicos de las partes orgánicas de tu cuerpo. Ah, que me va a quitar un ojo y me va a poner eso. Pueden donar debilidades sobrehumanas que mejorar tu capacidad de combate y te ayudan a sobrevivir en situaciones peliagudas. A pesar de ser una práctica como en 2077, la instalación de Cyberware no deja de ser un procedimiento médico invasivo y en ocasiones peligrosas. Y en ocasiones peligrosas. Muy bien, anda que se lee muy bien. Solo los especialistas conocidos como matasanos pueden instalar Cyberware con seguridad. Sistema ocular. Vale, esto es lo que puedo... Objetos disponibles. De aquí no me puedo poner nada. Vale, esto sí. A ver, aumenta la probabilidad de que los proyectiles rebotan con gama de potencia. Conecte directamente el implante óptico del usuario con el sistema del arma. Puedes instalarte o vender el Cyberware que consigas por todo el mundo por cualquier clínica de matasanos. Vale, o sea, entonces me he puesto las manos, esto no puedo, brazos, o sea, o sea, me puedo poner todo en plan... en plan robótico, ¿no? Vale, el sistema ocular es lo otro que me puedo poner. Vale, el Cyberware óptico de Kiroshi es un conjunto de gran popularidad compuesto por mejores electrones neuronales y funciones de escaneo de entorno. Marca uno, como decía, un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lentes. Tú, me está dando mal rollo esto. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Vale. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Kiroshi. Estoy lista. Dale caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. Me está dando mal rollo esto, ¿eh? Me está dando mal rollo. Eso es. Gracias. Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar. Madre mía, anestesia. Ah, que me corta la mano. ¿Quieres que me enrolle? Ah, no, no, no me la saco. ¿Qué? ¿Qué me está haciendo? Siempre hablando sin parar. No seas borde. Me está dando calor con la manta. Soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? ¿Me corta la mano? Ostras, tú. Qué mal rollo. La del look es igual que te está haciendo. ahora ojo. Vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómoda. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Ah, me ha quitado también el ojo. Ah, me ha quitado. Casquete. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Ya está? He visto mejoras más impactantes. Paciencia, chavala. Dale tiempo. escanear a la gente con tu ciberware óptico puede brindarte un montón de información útil, como lo fuerte que es un enemigo, quién forma parte de su banda o qué tipo de arma utiliza. Si tienes las habilidades de netruners, netruner, madre mía, necesarias, tendrás una lista de hackeos rápidos que podrás usar contra los enemigos. ¿Guay? Víctor Becker. Ah, vale. En forma tasano de Watson, veterano de Night City, viejo amigo de Javi Wells. Hostia, pues mola. Ah, que sigue con la mano. Eh, mira qué mal rollo. Vale. base de datos de personas en búsqueda y captura. Ya puedes consultar una base de datos de sujetos a los que se les ha asignado una recompensa. Eh, podrás identificar a estas personas en búsqueda y captura con tu escane. La recompensa la cobrarás ya estén vivos o muertos. Así que tú decides qué método emplear. Uh. ¿Qué pasa con el virus? ¿Me lo has quitado? ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. ¿Vale? He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpia, garantizado. Más de gracia eso, tío. Qué mal rollo, tío. Vale. ¿Qué es esto? ¿Os imagináis que en 2077 estamos así poniéndonos implantes robóticos y todo el rollo este? Qué miedo, ¿no? Eres el mejor. Te debo una. Vale. ¿Aquí qué hay? Te voy a robar un poco. Enseñales de qué pasta estás hecha. Y cuando llegues a Primera División no olvides de dónde vienes. Vale. Yo le voy a robar un poco ya que estoy aquí. ¿Hay algo más? Yo aquí voy. ¿Por qué estás da tanto? Mueve el culo. Jope, ya voy, tío. Venga, vámonos. ¿Dónde está Jackie? ¿Qué me ha salido ahí? ¡Ay, un gatete! ¡Ay, que lo puedo acariciar! Quiero una foto, tío. No puedo hacer una... Sí, sí, puedo. ¿Esto qué es, tío? Pero no me puedo poner a mí. Vale. Quiero... Quiero... Quiero quitar esto. ¡Ay! Vale, ahora... Mira qué gatete. Qué mono. ¡Hala! Que después dice Campos que no hago fotos. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Hola. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo. Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás. Junto a Kramski y Borges. Vale. Intentaré quedar bien. A ver, tío. ¿Por qué me está llamando esto otro vez? Qué pesada es. Es un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. ¡Ah! Se me ha capillado. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. ¿Hola? Ahora, vale. ¿Esto qué es, tío? Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. La... Ya sé cómo suena eso. Pero porque hay gente... Incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Vale. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Sigue. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Que no mata a nadie. Vale, incapacitar enemigos. Hay varias formas de incapacitar a los enemigos sin matarlos. Derribos no letales, hackeos rápidos no letales, armas no letales, granadas PEM y ciertos dispositivos de combate. Mod de armas que cambian el daño a no letal. Si un arma de dispositivo de combate o hackeo rápida inflige daño no letal, vale, lo pondrás en tu descripción. Ok, perfecto. Ah, que tengo que subir y poner al otro lado. Ope, que exquisito. Ah, que es que me tienen aquí abierta la puerta. Hola, che, ¿quién es? Notorious B, ¿o qué? Hola, Neni. Pues muy guay, la verdad, me está gustando mucho el ciberpunk. ¿Qué quieres, hijo mío? O sea, ¿has atropellado a alguien? ¿De qué va esto? Cuéntame primero qué me quieres contar. solo un dilema que me gusta plantear. Hablas de acertijos. ¿Estás con el OBS liado? ¿Ya tienes cámara y eso? Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida. ¿Qué más oculta? Mientras plan en el sitio y tus alrededores puedes encontrar valiosos contenedores de botín. Puede ser difícil de encontrar ya que no aparecen. Ahora es el trabajo. Venga. Oh, guay. Qué bien, Neni. Tan sencillo, tan sencillo. Vale, la Saka era la del inicio. Pero no pondré nada hasta que esté todo bien claro. Hasta que no lo tengas todo bien configurado. Bueno, venga, para nada. No sé yo, ¿eh? ¿Ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿Qué pasa en Maelstrom? ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. ¿What? Venga, va, a ver. Vamos a... Vamos a fiarnos. La historia es un tópico. Una banda de tirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de milite que se llevaron al equipo. Lo que no sabía la corvo era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza plata, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka y así quiseremos felices. Y eso es lo que yo tengo que robar. Pero no te emociones. Este uso lo uso. Descompré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega Urtal... Qué guay cómo te cuentan la historia de la misión. ¿Quién es la mujer? Una agente corpo o asuntos internos ha estado pateando a la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Vale. La clienta. ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Everine Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacifica me dieron un toque. me dijeron que dejara de indagar y punto. Pero ese tío te fiar es que yo no sé si fiarme de él. Está jugando algo. Ya sabes que de él cien por cien. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Vale, que yo soy el descarte. Todo cristalino en marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el ISIS. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Vale. ¿Ya no me vas a hablar más nada? Pues entonces omitimos viaje, ¿no? Porque si no me vas a decir más nada ¿para qué voy a estar ahí mirando el coche? Bueno, ¿ya estamos? Nos vemos. Bueno, hasta luego. Gracias por el viajito. Vale. Realizar ciertas acciones se recompensará con reputación. Haz crecer tu reputación para elaborar tu nombre en los bajos fondos de Night City. Lo que te abrirá nuevas oportunidades. Vale. No hago tanto añadido. Mere de Stout. Tengo que pensarle a Jackie. Ah, vale. Que Jackie es Jackie, coño. Que ya queda la tía esa. Eh, hola. Mira pinche, corro como me dé la gana. Ay, perdón. Quiere ponerme a prueba. El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos. Yo, la gente es súper rara. Madre mía, un niño emo. Triche. Triche. Eh. 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 Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la... ¿Qué opinión de qué? ¿Del juego? ¿De la misión? Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Qué va a hacer Dex? Dar vueltas en su limbo o se agujirán las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Vale. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres decir? Maelstrom o Parker, ¿Qué va primero? Eh... Uf, no sé. Vamos con la clienta primero. Creo que lo mejor es ir a verla primero. Sí. A ver de qué rollo va. ¿Qué busca? Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al LOL y bajo la nariz al piso para husmear. Para husmear. Vale. Vamos a... Madre mía, ¿dónde está el tiroteo? Eh, venga, vente. cochecito. Ahí, ahí, coñe. Pero el tiroteo que es aquí, ¿no? ¡Ah! Madre mía, tío, ya la estoy liando. Si es que... si es que conducir no soy lo peor, tío. Madre mía, madre mía. Dios, que es muy raro el sistema de conducción. la música la música sufea, eh. Ay, que me paso. ¿Puedo ir por aquí? Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a dejar el coche aquí. Ahí en medio lo dejo. Why not? ¿Qué? ¿Cómo que está cerrado? Ah, que tengo que ir entre las seis, o sea, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. ¿Y dónde está la hora? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, aquí, vale, son las 2 y 34. Ostras. Hay algo, pues ya que estamos vamos a mirar algo por aquí. Vale, pues nada, lo vamos a ir dejando ya entonces por aquí. A ver, ¿puedo guardar? Sí, aquí, guardar partida. Vamos a guardar. Vale, partida guardada. Y vamos a ver si hay alguien para hacerle una raid. Que, que eso, me tengo que poner a estudiar otra vez y no, y no estoy para perder mucho tiempo y por estos lares. Así que nada, una raid por aquí, he chavado al fornite, don Ángel. Así que nada, mañana nos vemos de nuevo, mañana tengo el examen por la mañana y luego trabajo de tarde así que no sé cuándo podremos hacer directos si me da tiempo hacer directos y y sí, sí, me está gustando mucho la verdad y muchas gracias. Espero que mañana salga muy bien, la verdad que lo llevo lo llevo bien, todavía me falta por mirar algunas cosillas pero bueno, lo llevo bastante bien. Así que nada, nos vemos mañana, chao. chau. chau.